Bueno, mire cómo está ahí, loco el mundo, cuando usted se pregunta hacia dónde va el mundo, esto que nosotros llamábamos la sección, deberíamos extinguirlo. Yo hago aparecer la sección y después los productores desaparecen las secciones. Por ejemplo, deberíamos extinguirlo. Nadie lo hizo nunca. Se extinguió. Es una época de caos. No, no, pero es la tercera o cuarta vez que pasa. Lo otro día digo, che, póngalo al pato de la torre que le está rompiendo. Sí, sí, lo vamos a poner, lo pusieron una vez, lo pusieron nunca más. Bueno, me encanta. Me encanta lo colectivo, ¿no? Vivo la dictadura dentro de mi propio programa. Bueno, hay una encuesta, tiro dos rapiditas, hay una encuesta muy grande y muy seria que arrojó que casi el 50% de los hombres, esto no toca a las mujeres, solamente hombres, cree que puede aterrizar un avión de pasajeros en caso de emergencia. O sea, el 50% de nosotros cree que si un avión se está viniendo a pique o pasa algo con los dos pilotos, se mueren, se intoxican, lo que sea, lo baja. Me hiciste acordar a un paisano que le había comprado una motoneta como la que tenés vos, la puso a andar y andaba y andaba. No la podía parar. No puedo parar, dice, no puedo parar. Entonces otro le dice, ahogála, la tiró al río. ¿Vos te das cuenta que si hay una encuesta donde el 50% dice yo puedo aterrizar un jumbo, imagínate lo que es manejar un país? Claro, te iba a decir eso, en mi ley, ¿por qué no vas a ser presidente? Exacto, bueno. ¿Cuántos mil leyes quieren ser presidentes? Ahora, eso para mí tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Vamos. Porque, ¿cuál es? Que vos subiste y te hablan de la tecnología y yo dices, no, el piloto automático. Van los dos y está el mito de que están los dos, ¿cómo se dice? Los comandantes a bordo. Pilotos con pilotos. Pilotos con pilotos. Y está el mito, también construido por Holgo, que están tomando un whisky, están con las azafatas, meten ahí, apretan a un piloto automático, a total son ocho horas volándonos, pegamos una siesta. Está ese mito. No, yo creo que está ese mito. Entonces dicen, si no es el piloto, cualquiera lo puede. ¿Dónde está el piloto? No, no está el piloto, claro. Porque hay alguien en la torre. Hay alguien en la torre que te va a bajar, que eso. Patricia Sosa. Fíjate qué loco que está el mundo. Esta sección la estoy inventando, qué loco que está el mundo, porque no me prepararon la que pedí yo que es, deberíamos extinguirnos. Perdón, perdón, ¿alguien piloteó un avión en la industria alguna vez? ¿Es piloto de avión? No. No, yo lo que han hecho muy feamente es decirme, ahora estás piloteando vos. Eso sí lo han hecho. ¿Te mintieron? No, no, o sea, los aviones son doble comando, las avionetas. Y bueno, en un momento dijeron, bueno, ahora estás piloteando vos. Y no me mintieron. Teníamos un caso en la mesa. Sí, 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 sí. No, no, pero, o sea. Pero no aterrizaste. Ahora queremos saber cómo es esa la experiencia. Pero un cagazo, padre y señor nuestro. Pero, por supuesto, aparte una cosa es volar en aviones de línea, donde está presionizado, está cerrado, y otra cosa es volar en esa avioneta que madre le dio. Claro. O sea, hay quien lo hace y, bueno, son todos guapos. Me vienen los cagones, los muy cagones y después vengo yo. No, 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 muchas veces. No, no, yo llegué. ¿Avioneta esa que fumigan? Yo no había volado en avioneta, inclusive había llevado un sobrino mío a volar que quería ser piloto y qué sé yo, y fuimos un par de veces, y yo no me había subido a la avioneta. Y otra vez un intendente de un pueblo nos dijo que manejaba él la avioneta y dijo, vamos a dar una vuelta por arriba de la laguna, en Mar Chiquita. Yo agarré y dije, no, no, me quedo en tierra. Siempre, siempre eso. Hasta que me llegó, como a todo Chancho, Susan Martín, una que no pude decir que no, y cuando estábamos arriba el piloto dijo, bueno, y la verdad que vos tocás los controles y se mueve. Se mueve y es, epa, epa, ahí estamos. Yo, por supuesto, mataba con la actuación. Yo dije, si tengo una posibilidad de ser Bruce Willis. Claro, claro. Ay, ay, ay. Era Robert Redford ahí. Ya está, ya está. ¿Se acuerdan quién volaba, no? ¿Quién volaba sus aviones? ¿Quién volaba los aviones en este país? ¿En este país? ¿Qué presidente? Carlos. Te iba a decir, ¿el que se puso de moda de vuelta? Sí, claro. Y bueno, capaz. Pero me iba a decir algo. No, 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 no. ¿Ya está? Sí, ya está. Oh, no, no. Carlos, a mí me llegó la pampa en un avión, volando él, sí. Se movía el avión, íbamos a comer un asado, la pampa, en un... Baja, encontrás tu pasado, menemista, me cagás la vida. Pero bueno, ahora tiene que ponerse de vuelta a tiro, porque fueron muchos... Estoy viendo, a ver si me llama Milet y... Claro, ya llamó a varios. Con pasado menemista te llaman ahora, ¿no? Sí, te están llamando. Bueno. Bueno, Barra se debe acordar de mí, porque estuvimos en la comisión redactora de la Constituyente, así que por ahí andás a ver.